Estamos cruzando las piscinas de León y Azulaga, así lucen las calles de León y Azulaga. Gracias a los arquitectos que nos han acompañado acá. Acá que llueve, acá en la ciudad de Caracas se originan piscinas. No se puede mover, hay calles, la calle está destruida, hay inundación. Aquí vamos a cruzar otra señora que citan. Para que grabe. Eso falta de ingeniería, todas las aguas lluvias se rebosan en las calles de León y Azulaga. Al momento nos encontramos saliendo hacia Portugués. Vamos a abrir el cuciudad. Vamos a abrir el cuciudad. Vamos. 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 Vamos.